¿Qué es la técnica del llanto? Dispóngase a conocer la precisa técnica del llanto. Le será muy útil allá donde vaya, puesto que es universal. No obstante, debe realizarse de manera puntual y concisa para evitar malos entendidos. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, vendiendo por esto un llanto que no ingresa en el escándalo y que bajo ningún concepto interfiera con una sonrisa. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible porque ha contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en uno de esos estrechos del golfo de Magallanes donde no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del abrigo contra la cara, preferiblemente en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!